Son sus viejos, quieranlos, son gente que merecen dignidad, que merecen respeto. Quítense de ahí, acompáñen, acompáñennos, quítense de allí por respeto, por dignidad a esos viejos. Respeten la dignidad, respeten las canas, respeten las arrugas, que a esos viejos no están dispuestos sino a luchar por una pensión digna, por una pensión que ellos ni siquiera pueden tener calidad de vida en estos momentos.